Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues la Copa Jandrete, que está ya en octavos de final. Quedan los ocho mejores y, bueno, pues aquí tenemos el cuadro de cómo han quedado los cuartos de final. Apolo Rock contra Walter Samuel, Josh Roth contra Eimer, Diego Pastrana contra Néstor Sainz y Juan Álvarez contra Agustín Álvarez. Y, bueno, pues vamos a ver un poquito los ocho equipos que han quedado. La verdad es que han caído equipos muy buenos. Así que yo espero, algunos de los que hay no conozco el equipo. Por ejemplo, a Juan Álvarez y a Agustín Álvarez no me suenan sus equipos de nada. Luego hay otros como Apolo Rock o como Walter, que eso sí que me suenan más. Néstor, también me suena su equipo de haberlo visto, pero el resto no. Así que vamos a ir echando un vistacillo. Vamos a ver primero el de Apolo Rock. Hay que recordar que en el torneo, a menos que acuerden algo entre ellos, hay un límite de porcentaje del 115%. Apolo me parece que no tiene el equipo titular, porque el equipo titular va a ser este y me ha descolocado el equipo. Y eso no está nada bien. Pero bueno, por aquí ya vamos viendo algunos jugadores como este. Tremendos jugadores. 21 años. 10 goles en 15 partidos. Pues no son muchos goles, eh. En la otra banda, tiene a este. Bueno, este es mejor todavía. 340 de pases. Ya hay que subirle los pases a un jugador. Y 340 de creatividad. No, sí, Apolo... Apolo sube los jugadores. Y bueno, por aquí hay más. Por aquí hay un ST tremendo. No sabemos a quién quitaría, porque claro, si empezamos a sumar estrellas por aquí, yo creo que se debe de pasar bastante del 115. Al no tener el equipo titular, pues no lo hemos podido ver cuánto se pasa. Pero vamos, que... Que tiene un pedazo de equipo, va a ser tremenda la eliminatoria entre... Entre Walter y Apolo. Los MC, daros cuenta de que aunque... Bueno, es que tiene muchísimos jugadores con habilidades ya al 1%. Entonces, claro, eso baja un poco las estrellas de los jugadores, pero... Pero es que daros cuenta de que todos los jugadores rondan con habilidades por el 200%. Este no. Pero bueno, una pena no poder ver el... No poder ver el porcentaje total que tiene el equipo de Apolo. Pero ya ves, es que todos los jugadores que tiene son, pero que muy buenos. Y Apolo se enfrenta... A Walter, que ya vimos en los vídeos... Bueno, aquí tiene el 99,9%. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Espérate. Vale, Walter tiene el 139%. Mira, lo tiene casi igual que yo. Por un 0,3%. Pero bueno, supongo que tendrá que quitar a alguien para... Lo que pasa es que... Claro, en realidad, si coloca algún jugador de estos de una estrella... O de 6... El de 6 quizás no le baje mucho, pero es que con que coloque a un jugador de una estrella... Le baja el porcentaje un montón. No sé qué hará para bajarlo al 115. Pero vamos, que Walter, con los 3 jugadores de arriba... Que supongo que esos 3 no los quitará. Serán fijos. Es que los jugadores que tiene arriba son tremendos. Es que Walter ya no va al 200. Walter se va al 300%. Así luego tiene la efectividad que tiene. Este está un poco más bajo. Mira, ya esto. Un jugador con disparos en 265 y 268. Y definición en 265. Y es quizás el más malo del equipo. Es que es tremendo. Pero bueno, tiene que bajar... Tiene que bajar un montón el porcentaje. Lo que pasa es que, claro... En cuanto a que quite a uno de estos defensas... También es cierto que quitar uno de estos defensas con los delanteros que tienen los otros... Es un poco... Pero bueno, que todos los demás están igual. No sé... Hombre, supongo que si Apolo... Su porcentaje roza más o menos... 130, 135, 140... Igual deciden jugar con el equipo titular. A saber lo que deciden los dos, pero que vaya eliminatoria. Además de Walter... Lo que más cosas da son los trofeos. Sobre todo las Champions y las Copas. Si es que en realidad... Es que son 25 ligas y 22 Champions. 22 Champions en 28 temporadas. Teniendo en cuenta que la primera no se juega... No se juega la Champions... De 27 temporadas ha ganado 22 veces. O sea que ha perdido... 5 Champions en... En dos años por lo menos. En dos años más o menos. Poco más de dos años. En fin. Tremenda eliminatoria... La que... La que vamos a ver... Entre Apolo y Samuel. Bueno, no la vamos a ver... A menos que lo graben ellos. Porque en principio yo... Voy a grabar solo las semifinales y la final... A no ser que entre ellos... Graben los partidos y me los manden. Luego tenemos... A Joss, Rob y Eimer Hernández. Vale. Joss, Rob es... José... Vivanco. 137%. Este es otro que tiene que bajar un 22% la calidad del equipo. Bueno, es que... Vamos a ver... Nos hemos quedado... Yo por lo menos me he quedado... Espérate un momento. ¿Qué quito esto? Yo por lo menos me he quedado... Me he quedado un poco con el equipo de Walter. Pero es que... Los equipos de los demás... Tampoco... Este supongo que será... No, 13 partidos. Este lo ha fichado esta temporada. Y lo ha subido... Pero que mucho. Además un jugador con poquitas estrellas... Porque tiene la agresividad en el 35%. Las otras las puede haber subido un poco mientras que subía los porcentajes. Pero este se ha gastado... Si me gasté yo 800 en José... Este se ha gastado un puñado de descansos ahí. ¿Qué más tenemos? Juega con un 4-1-2-2-1... Así que hay que mirar el MR y el ML... Que con esta táctica... Esos dos jugadores... Pero ya ves... Si es que... Es que son tremendos los jugadores que... Los jugadores que manejan. Bueno... Pues... Para bajar ese porcentaje... Bueno... Habrá que ver el equipo... El equipo con el que juega... El... El porcentaje que tiene, ¿no? Porque, claro... Este parece muy bueno. Además, tiene muchísimos jugadores de 18 años fichados esta temporada. Que quizás... Uno, dos... Bueno, muchísimos. Tiene tres. Dos en defensa. Muy, muy, muy subidos. No sé qué elegirá para... Para quitar... Para bajar el porcentaje. Hombre, supongo que algún MC... Puede ser. Tiene de todas maneras por aquí... Algún ST bueno. No sé, no sé. Ya veremos... Que elige... Quitar 16 ligas... 5 Champions... Una Copa... Y una Supercopa. Pocos trofeos, ¿no? Para un jugador del nivel 49... Y que además tiene el equipo este. Que tiene... Que es un... Pincharraco de equipo. Bueno... Pues... José... Mi banco... Que juega contra... Eimer Hernández. Nivel 52. Había muchos equipos... Con niveles bajos. Pero luego al final... Los que han quedado... Son todos de niveles... Bastante... Bastante altos. 104. 104. Bueno... Bueno, bueno, bueno... Uf... Pues... Pues... Tremenda eliminatoria... Tiene que afrontar... Eimer... Eimer... Porque aquí ya estamos hablando... De jugadores de 6 estrellas... Más normalitos... Uf... Lo va a pasar... Lo va a pasar mal... Pero vamos que si está aquí... Yo supongo que... Todos jugadores fáciles... No le han podido tocar... Si está aquí... Es... Es que ha tenido que eliminar... A jugadores buenos... Que muchas veces... Eh... Tener un equipo que funciona... Es casi mejor... Que tener un equipo... Con un porcentaje alto... Y de todas maneras... Hay que recordar... Que el tope son 115... O sea que... Que igual... Tener un equipo más compensado... Le puede salir... Le puede salir rentable... Al fin y al cabo... Eimer es fijo... Que va a jugar con el equipo titular... Pero vamos... A priori... Está un poco en desventaja... Con respecto a... A su rival... Eimer... Porque el equipo de Hoss... Era... Muy muy bueno... Eh... La tercera eliminatoria... Diego Mastrana... Contra Néstor... Sainz... Sainz... Diego Mastrana... Aquí está... Nivel 23... Este es de los más bajitos... Que hemos encontrado... 12 ligas... 12 ligas... 7 champions... 5 super league... Eso no se ve todos los días... Alguien con tantísima super league... 3 copas... Y una super copa... Uf... Tiene una liga... Competida esta temporada... Bueno... Pero aquí... Vamos ya otra vez... Por encima del 130... 137... De porcentaje... Vaya, vaya... Han llegado a octavos de final... A cuartos de final... Equipos que se ve que en 200% se les queda corto... 354 de definición... Este me imagino que es que habrá sido... Habrá sido Pichichi más de una vez... Tiene 175... Partidos jugados... Otro jugador tremendo... Bueno va... Pues... Tiene que bajar también... Bastante su porcentaje... Para llegar al 115... Hay que ver primero al rival... Pero... Pero el equipo que tiene... El equipo que tiene es tremendo... Bueno... Tiene por aquí algún... DL... Un defensa de 5 estrellas... El AMC... El AMC de 5 y media... Bueno, casi 6... Esos dos le pueden hacer bajar bastante... La... La... El porcentaje... Pero... No sé yo si llegará a eso a 115... Es que claro... Son 137... Eh... Nivel 23... De los más bajitos que hemos... Visto por ahora... Y jugaba contra... Néstor... Si mal no recuerdo... No, sí... Néstor Sainz... Supongo que será... Este... Bueno, este viene de ganar el cuarteto... Tremendo Néstor... Y tiene... Bueno... Otro con un palmarés... Estamos hablando de nivel 38... Tiene 29 ligas... 18 champions... 3 superleague... Y 12 copas... Y 3 supercopas... Uy... Creo que no había visto todavía ningún equipo con... Con 3 supercopas... Con 2 sí que había visto algunos... Pero con 3, ¿no? Esta temporada le están poniendo la liga... Complicada... Aunque está empatado en realidad... O si hoy gana... Si hoy gana... Empata con el primero... Nada más que viendo que ya tenía 8 estrellas... 140,6%... Pues... Su rival tiene 137... Lo mismo le sale rentable pactar a los dos... Y... Bueno... Aquí estamos hablando ya de... Lo que digo... Que el 200% se les queda corto... 292 de velocidad... 342 de definición... 266 de disparo... Madre mía... Uf... Tremendo... Ataque que tiene... Es que... Es increíble... Además estos equipos... Y luego ya veis que tienen que... Que tienen que pelear... Los trofeos... Y es que... El juego como tiende a igualar la cosa... Pues... Pues... Por muy buen equipo que tengas... Al final... Los trofeos los tienes que... Los tienes que pelear... En defensa ya... No le gusta tanto... Gastar descansos a Néstor... Pero vamos que no los necesita... Porque realmente... Y es que aún así... Y es que aún así... Es que... Está todo muy alto... Es una pena no poder grabar estos partidos... Pero bueno... Pues... Tremenda eliminatoria esta... ¿Eh? Por ahora... De todas las eliminatorias... Quizás esta es la peor... Es que claro... No hemos visto el porcentaje de Apolo... Pero esta eliminatoria entre Diego y Néstor... Va a estar tremenda... Bueno... Pues... He tenido que hacer un pequeño corte... Porque cuando me he dado cuenta... Estaba grabando con la pantalla esta azul... Sin quitarla... Y... Y no habéis visto nada de lo que estaba diciendo... Estábamos con Juan Álvarez... Que... Decía que tiene... Mucha gracia el nombre que tiene... Porque se llama... Dios del Top Álvarez... Y bueno... Eh... Juan Álvarez... Tiene... Eh... A ver... Nivel 59... Y tenemos... 37 ligas... 13 Champions... 15 Copas... Eh... Que es más normalito... Eh... Este... Este... Este Palmarés... Ya es una cosa más normal... Porque bueno... Están al nivel 59... Así que 37 ligas... Es una cosa más razonable... Eh... La liga... Este sí que se está paseando... Porque lleva un partido menos... Eh... Y le saca 4 puntos al segundo... Así que él sí que se está... Así que se está paseando un poco... Y el porcentaje... Eh... 111% 111% Pero por aquí abajo... Tiene a dos jugadores de 7 estrellas... Que en principio... Deberían de ser titulares... O sea que estará rondando el 115% más o menos... Eh... Él no tiene que hacer muchas... Muchos cambios raros para... Para llegar al porcentaje del torneo... Pero vamos... Que los jugadores que tiene... Pues los que tiene subidos... No los tiene todos... Eh... Los que tiene subidos... Pues ya veis como están... Jugadores... Muy altos... Esto ya es un jugador más normal... 5 goles en 15 partidos... Y por aquí tenemos ya... Pues jugadores... Así un poco más normalitos... De los que... De los que se puede... De los que te puedes encontrar... Normalmente... ¿Qué más tenemos? Otro jugador subido... Al tener las posiciones de MC y DMC... Eh... Se le activan casi todas... Y claro... Pues ves un jugador con 8 estrellas... Pero... Están muy repartidas las habilidades... Y entonces... Cuesta muchísimo más subir esto al 200%... Y en defensa... Pues nos encontramos con... Jugadores también muy buenos... Es que claro... Aunque tengan 6 estrellas... Pero al tener... Las habilidades oscuras tan bajas... Pues claro... Las habilidades buenas... Sobre todo en jugadores con una sola posición... Que tienen muchas oscuras... Pues las habilidades buenas las tienen... Las tienen muy altas... Así tenemos otro ejemplo... Todo lo de ataque al 1%... Al 4%... Pues claro... Las de defensa... Pues ya veis... Cabeza 279... Colocación 199... No tendrá problema ser con los corners... Supongo... En fin... Muy buen equipo... Quizás un poco por debajo de los que hemos visto... Pero... Pero un equipo tremendo... Y el... Y su rival... Agustín Álvarez... Que no sé si... No sé si serán parientes o algo... Lo digo más que nada... No solo por el apellido... Sino por los nombres... Porque... Este era el dios del... Top... ¿No? El dios del top... Álvarez... Álvarez... Y... Agustín... Es el crack de Juan... Así que tienen unos nombres que... Nivel 59... Además están en el mismo nivel... 59... 31 ligas... 12 champions... 2 super league... 18 copas... Y 0 super copas... Ya no juego más... Bueno... Bueno... Esta temporada... Está ahí... Ahí... En la liga... La lleva a chunga... La lleva a chunga... La lleva a chunga... Y tiene de compañero de clan... De clan... Digo yo... De compañero de asociación... A Alan... Bueno... Pues... 120,2... Mira... Otra... Otra eliminatoria... Oye... Pues han caído bien las eliminatorias... Otra eliminatoria emparejada... Porque... Eh... Su rival tiene 115... Más o menos... 120... Él sí que tendrá que hacer algún cambio para... Para bajar el porcentaje... Pero como tiene varios jugadores de 6 estrellas... Supongo que... No le costará mucho... Y tenemos aquí... Vamos a ver... 57 partidos... Pedazo de defensa... Defensor aéreo... Y por arriba... Que es donde están todas las estrellas... 38 partidos... 31 goles... Bueno... Pues un delantero... Un delantero... Del planeta Tierra... ¿No? Con habilidades... Algunas rozando el 200%... Pero otras... Un poco más del 150... Esto es... Algo más normalito... Esto es a lo que llegamos... Los jugadores medios... Aquí ya uno que supera en todo el 200%... Pero bueno... Pero bueno... Sigue siendo algo que más o menos... Se ve... Pues es que tienen todos... Tienen todos unos equipos tremendos... Cristian en el cebolla... Cristian en el cebolla... Cristian en el cebolla... Aunque tengan 6 estrellas... Pero son jugadores... Son jugadores muy buenos... Por acá no pasas... Eso ya... Eso ya lo dice todo... Va a estar gracioso... Si llega a semifinales... Transmitir un partido de... Transmitir el partido de semifinales... Pues sí... Todos los jugadores... Todos los jugadores muy buenos... Así que... Tiene por aquí además... Tiene por aquí muchos jugadores jóvenes... Bueno... Bueno... Un problema muy grande... Con las tarjetas amarillas... Pues un jugador normal... Bueno... Pues... Ahí quedan las eliminatorias... Eh... Ya me diréis... Hombre... Yo después de ver... El equipo de Samuel... En la eliminatoria contra Mythology... Pensaba que... Lo iba a tener fácil... Pero claro... Ahora ya... Después de ver... El resto de equipos que hay... Hay... Varios que pueden... Ponerle las cosas muy serias... Y... El resto... Se pueden hacer cara... Bastante bien... Incluso Apolo... Vamos a ver... Si pasa la ronda con Apolo... Porque está... La tiene complicada... Así que bueno... Ya me diréis vosotros... Eh... Quien pensáis que... Que puede llegar a la final... Y quien creéis que la va a ganar... Yo ahora mismo no podría apostar por ninguno... Porque... Vamos... Es que... Los equipos de... El de Diego y el de Néstor... Son tremendos... El de Hoss... Creo que también era muy bueno... Es que son... Tremendos los equipos que... Los equipos que quedan... Así que nada... Que me digáis en comentarios... Quien creéis que... Quien creéis que va... Que va a ganar el torneo... Por ahora me despido... Y mucha suerte a todos... En los cuartos de final... Los que podáis grabar el partido... Pues ya sabéis... Me lo pasáis de alguna manera... Y yo lo... Y yo lo subo... Y si no... Pues en semifinales ya... Grabaré a los que queden... Así que... Nada más... Que un saludo a todos... Espero que os haya gustado... Y esta noche... Nos vemos a las 8 y media... En el directo... Partido... De... Copa... Contra el All... Fútbol Club... Hasta luego... Contra el All... Fútbol Club...